Bueno, y también cumpliendo uno de los objetivos de esta conexión, estamos felicitando el programa que ya lo dije, cumple un añito, creado en la etapa de COVID, en la etapa en la que el aislamiento hizo que saliera la creación de muchos de los seres humanos del planeta, porque esta pandemia ha afectado al mundo entero. Pero sin pensarlo, las coincidencias son grandes. Ustedes saben que en Cuba, este 8 de mayo, se va a celebrar el primer año del son cubano, el son, que es la base de nuestra música cubana. Y entonces, ¿qué mejor homenaje a este programa que transmite y trata de decir todo lo mejor de nuestra música cubana que también el día de su aniversario sea el aniversario del son? Bueno, yo soy sonera. Yo sonera soy, y no te miento cuando te canto con sentimiento. Eso es para ustedes, desde aquí desde Cuba. Un beso.